Vale, pues entonces vamos a quitar el fondo verde del video que grabamos Entonces como podrán ver vamos a utilizar After Effects Entonces así les aparece cuando recién lo abren Entonces en esta parte de aquí, Elemental Project, vamos a darle doble clic en cualquier área que esté gris Entonces aquí vamos a seleccionar el video No lo va a abrir aquí, entonces aquí ya nada más lo jalamos a la parte de abajo Y nos va a cargar una nueva composición, que es esta que se crea aquí Pero si le ponemos en Comp Settings Podemos ver que tiene todos los atributos del video original Esto es el formato que son 1080 Y el Frame Rate Que es lo que más nos importa Entonces como podrán ver A pesar de que improvisamos un poco Se ve bastante bien el fondo verde Se ve más o menos parejo Lo importante aquí es que en esta esquina tenga el mismo valor Que en esta parte de acá, en general, en toda la pantalla Muy bien, entonces para removerlo Seleccionamos primero que nada el Layer Luego nos vamos a Effects King Y de aquí vamos a seleccionar Key Light Entonces aquí nos va a aparecer la pestaña de Efectos Entonces aquí en donde dice Screen Color Vamos a seleccionar el gotero Y vamos a darle clic En alguna de las partes de la pantalla verde Y esto nos quita el fondo Vamos a poner una imagen al azar Nada más para tener mayor contraste entre el fondo y el sujeto Entonces selecciono esta imagen La arrastro abajo de donde está el video Entonces aquí me aparece la imagen Y entonces aquí podemos ver Primero que nada, así con los valores de default Dos pequeñas problemillas Bueno, más bien uno Al mover el video Al avanzarlo vemos que Esta parte de aquí se ve transparente Entonces vamos a seleccionar de nuevo el Layer del video Nos pasamos a la pestañita de Efectos Y vamos a empezar a corregir todo esto Aquí en donde dice View Dice Final Result Aquí vamos a cambiarlo a Screen Matte Entonces aquí vemos por qué Realmente todo lo que es negro Es todo lo que vamos a esconder O lo que vamos a remover Y todo lo que sea blanco Es lo que se va a quedar La transición del gris Bueno, más bien del negro al blanco Todas esas tonalidades de gris Serán como que niveles de transparencia Como vemos aquí la camiseta Está gris Entonces por eso se ve transparente Y también en el fondo Vemos como manchitas grises también Entonces tratamos de aquí De dejarlo más, más, más parejo posible Tanto el blanco como el negro Entonces aquí en Screen Gain Implica qué tanto color verde Vamos a quitar Entonces aquí supuestamente está en el 100% Por eso se ve casi todo negro Si aquí reducimos esto Se empieza a ver más gris Y viceversa, ¿no? Si lo aumentamos Se empieza a ver más negro Nada más si lo aumentamos de más Podemos ver que también empezamos A quitarle el color A otras partes, ¿no? Del video Entonces aquí tenemos que tener Cuidado de no llevarnos demasiado Color que no debemos Entonces ahorita por ejemplo Me estoy fijando en esta parte de aquí Qué tanto estoy reduciendo Esas manchitas grises Sin afectar obviamente Demasiado la playera Entonces de momento Vamos a dejarlo en 105 Y ahora de aquí Nos vamos a pasar a Screen Mat Aquí en donde dice Clip Black De hecho aquí vamos a dejarlo Más bien en 103 Para que se note más la diferencia No sé si lo alcancen a ver Por la comprensión del video Todavía se alcanza a ver Dos que tres manchitas Pero ya son mucho menos que al principio Todas esas manchitas grises que quedan Aquí en donde dice Clip Black Lo hacemos hacia la derecha Y entonces empezamos a Remover todas esas manchitas Y para el blanco En donde dice Clip White En lugar de estar al 100% Lo vamos a reducir Y si vamos ahora en la playera Empezamos a quitar Todas las manchas grises Entonces ya nos queda Una 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 máscara más uniforme Lo negro se ve negro Y lo gris Perdón Lo blanco se ve completamente blanco No hay tonos de gris Entonces ahora vamos a regresar Aquí en donde dice View A Final Result Entonces ya vemos Que el personaje Bueno la playera Ya no se ve transparente Ahora aquí mismo Tenemos opciones Para ajustar un poco El color En donde dice Foreground Color Correction Le damos Enable Y podríamos modificar Un poco el color De la persona Para que se vea Más como Integrada en el fondo En este caso Tendría que ser Un poco más claro Tal vez Y tal vez menos Saturado El asunto aquí Entonces por ejemplo En Brightness Vamos a Aumentar un poco El Brightness Vamos a poner también Contraste Y al ponerle El contraste Y el Brightness Se satura Además la imagen Y se ve medio extraña Entonces podemos quitarle Un poco de saturación Vamos a ver El antes y el después Que tan Igual por ejemplo Si tenemos aquí Colores más que nada Como Tal vez cálidos Y acá se ven colores Más fríos En donde dice Color Balancing Vamos a ajustar El Hue Cuando lo mueven Un poco hacia el izquierdo De la derecha Automáticamente les aprece Este Este circulito Entonces aquí igual Fácilmente pueden seleccionar Más o menos El Hue O el color Que quieren Y ajustar Un poco El color En base A por ejemplo A las luces De acá Que se ven Como entre Verdes Y azules Entonces simulan Más o menos La misma luz Tanto en el fondo Como en el En el frente Y por ejemplo También aquí tenemos Como un borde Medio extraño Los bordes Aquí los podemos Corregir también Un poco Aquí seleccionamos Edge Color Correction Le ponemos Enable Edge Color Correction Y de default Me parece que esto Está en 0 0 0 100 0 0 Algo así Entonces por ejemplo Ah no es cierto Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están 0 0 100 0 0 Así les aparece De default Entonces por ejemplo Edge Hardness Vamos a ajustarlo Por ejemplo Ahorita que baje La saturación Aquí es más obvio El efecto En todos los Bordes Del personaje Se nota Más Por ejemplo Con el Hardness Vamos a subirlo Bajarlo Podemos ver Como Se hace más grueso Por decirlo así El borde Como un borde negro Alrededor Una especie De halo Con Softness Pasa lo mismo Pero en lugar De en la parte De afuera Pasa en la parte De adentro Del sujeto Es muy sutil El efecto Y no sé Si por la compresión Del video Ustedes lo puedan ver Pero si no Experimentan En su computadora En Edge Road Es que tanto Aumenta el borde Tanto hacia adentro Como hacia afuera Aquí estoy fijando Me estoy fijando Más que nada En la manga De aquí A ver como se ve Tratando de dejarlo Lo más delgado Posible El borde Y que no tenga Tanto contraste Aquí en el contraste Pueden ver Que hace Cosas medio Extrañas Pero con valores Muy pequeños En lugar de verse Todo raro Como aquí Pueden ajustar Por ejemplo En este caso El cabello En la parte de arriba Se ve como una especie De halo blanco Al subir un poco El contraste Pueden disminuir Ese efecto un poco O aumentarlo Depende de que es Lo que estén Tratando de conseguir En este caso Vamos a dejar Una pequeña Indicación Aquí Para separarlo Un poco Del fondo Brightness Obviamente Es para hacer Más claro El borde Pero en este caso Vamos a dejar Una pequeña Indicación Porque las luces Aquí están Atrás Vamos a reducir Un poco El contraste Cuando ponen La saturación Puede pasar De un color Blanco Blanco Gris Al color Verde De la pantalla O de repente Se empieza A mezclar También Por ejemplo Con los colores Que tiene El sujeto Entonces Cuestión De que estén Jugando Con los sliders Hasta que ven Que es lo que Les conviene Más Entonces Ahora si presionamos El cero En el teclado En el teclado numérico Esto es Para los que tienen Un teclado Completo Que tiene Una sección Del lado derecho Con puros numeritos Si presionan El cero De ese lado Pueden hacer Un RAM preview El RAM preview Carga Todas las imágenes En la memoria RAM Y se empieza A llenar Esta barrita verde Al estar Apacenadas Todas las imágenes En la memoria RAM Puede Darles play Bueno Darle play Al video En tiempo real Y con sonido De lo contrario Si nada más Presionan La barra de espacios Nada más Va a Poner play Sin sonido Y probablemente No lo ponga En tiempo real Voy a presionárselo De nuevo Para parar ¿Qué vas aquí? Estás inolando No pinta ¿Cuánto menos? Bueno Yo quiero Estiré en contra ¿Qué vas aquí? Estás inolando Obviamente No se tienen que restringir Únicamente Estos efectos Pueden poner Cualquier otro efecto Para corrección de color O similares Por ejemplo No sé Curvas O similares Color curves El efecto El efecto de las curvas Lo pone debajo Del color king Entonces no lo afecta Y aquí también Podemos jugar También con el contraste Con el color Etcétera El efecto de la centra Y pues básicamente Eso es Lo que vamos a estar Utilizando ahorita Para que vean El antes Y el después ¿Qué vas aquí? Está señalando El mapita Si quieren por ejemplo Ya exportar su video Como un solo video Incluyendo los dos layers Presionan control M Y aquí seleccionan En donde dice Lossless El Formato del archivo Aquí tienen distintos formatos Donde pueden escoger Dependiendo obviamente De a donde vayan A poner su video Les conviene más Uno u otro A mi me gusta El H.264 Porque Conserva muy buena calidad Y con un tamaño Del archivo Más o menos moderado Seleccionan Si quieren también El audio Le ponen ok Seleccionan En donde lo quieren guardar Y después le dan click Aquí en donde dice Render Entonces aquí empieza A render su video Y cuando sigan Esta barrita Amarilla Pues ya Más o menos Y listo, entonces ya tenemos renderado nuestro video Así que si se van a la carpeta en donde lo grabaron Ya les aparece renderado su video Esto también, algo que tienen que tomar en cuenta Lo veremos en el próximo trimestre cuando ya veamos la edición tal cual Por ejemplo aquí el foco, más bien está fuera de foco la cara Y el fondo que escogimos tiene un foco perfecto prácticamente Entonces esa diferencia entre los dos es lo que tenemos que evitar cuando hagamos nuestro video Porque eso indica obviamente que hubo rollos de edición y postproducción y bla 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 Entonces, la parte es una parte muy importante que tenemos que cuidar Siempre mantener el foco en la persona Y ya por ejemplo si después por cuestiones artísticas necesitamos cambiar el foco Tener una mayor profundidad de campo Lo podemos hacer después también en postproducción con efectos Pero siempre, 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 siempre Vamos a tratar de grabar con el mejor foco posible Pero bueno, eso ya lo veremos en otro video En otra clase, en otro momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!